La habitación de una modesta vivienda ubicada en el sector San Alejandro del distrito de Morales terminó reducido a cenizas tras un dantesco incendio. La familia se quedó con ropa encima, producto del evento que hasta ahora desconocen cómo se inició. La habitación de una modesta vivienda ubicada en el sector San Alejandro del distrito de Morales Dina Chávez Santa Cruz, propietaria del inmueble, señaló que los hechos sucedieron cuando acudió a la bodega para realizar sus compras. Fueron sus vecinos que al ver la humareda ingresaron empujando las puertas, logrando minorar el incendio que amenazaba con extenderse en toda la vivienda. Sí, porque yo fui a la tienda y he regresado y he visto la casa toda la vivienda. ¿Y qué es lo que está más... de dónde está la vivienda? La parte de atrás, la parte de mi hija. Ahí, de ahí está la vivienda. ¿Tienes algún artefacto de repente ahí? O sea, de una habitación es la que salió. Sí, de una habitación. ¿En esa habitación de repente los cables o algo de repente? Puede ser el de los cables, no sé, la verdad no tengo idea. No, no hay un arraio, un televisor... Nada, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. ¿De repente una mala conexión puede ser, no? Puede ser, no sé, la verdad no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque ni cocinando nadie se lo hace tarde de mañana. Sin embargo, ya ha habido afectaciones en tu vivienda, ¿no? Sí, todo, ¿no? Por el techo, todo, todo, se queda vecino. Todo ha quemado, el arroz, todo. ¿Los vecinos ya han tratado de apoyar? Sí, todos los vecinos. Ellos han corrido y ellos han sido los primeros que han entrado a ayudar con barrios. Bueno, que en este barrio todo el mundo. Son solidarios. Son agradecidos. ¿Y después llegó a los bomberos ya a controlar al 100%? Sí, después ya llegó a los bomberos. ¿Cuánto de pérdida más o menos tendría al 100%? Sí, después ya llegó a los bomberos. ¿Qué pasa? Todo, todo, no sé si el techo. Con el cuarto, mi hija se quedó sin nada, todo, todo es fuerte. ¿Ya se ha quedado con ropa encima? Sí, solo con su ropa encima, esquina, todo, no hay nada. ¿Ha sido muy fuerte el de ese? Sí, muy fuerte. ¿Ella estaba aquí adentro? No, 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 ella se fue a dejar al bebé al jardín. Uy, o sea, este hecho ocurrió cuando no había nadie. Cuando no había nadie, sí. ¿Cuándo más o menos ha sido así? No, fue yo a 7 y 50, por lo menos. ¿Usted temprano, no? Sí, temprano, sí. Yo fui a la tienda y mi hija iba a dejar al bebé al jardín. Finalmente, Dina Chávez manifestó que literalmente se quedaron en la calle. Las personas que deseen apoyarles pueden llamar al 975-1476-75 o acudir hasta el girón Daniel Fernández, cuadra 4, sector San Alejandro. Yo creo que en la sala que tenemos lo único es el televisor y internet nada más. ¿Algo extraño? Sí, nada más. ¿De repente puede ser que alguien me va a prenderte? No creo. No creo. No, 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 nada. No, nada, no, nada, no, nada más ni siquiera, no tengo mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo en esta casita? Bueno, yo no sé mucho, pero mi hija ya está lo más tiempo que ha vivido. ¿De su casita o de ustedes? A Juan de Mil, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. ¿Qué gira va a ser? Daniel Fernández. ¿Qué sector? San Alejandro. San Alejandro, pegada a Santa Lucía. ¿De repente vas a necesitar apoyo, ayuda, de repente? Sí, porque se ha quedado con la ropa, con el cuerpo nomás. Las personas que quieren de buen corazón ayudarte, ¿no? Sí, que tengo de buen corazón, ¿no? A poder con algo porque... ¿Algún número aquí? Sí, 975-14-7... 975-14-76-75. Ya las autoridades están haciendo su trabajo, ¿no? Sí, esperemos que las autoridades tomen. No les esperaba eso. ¿Defensa civil está teniendo? Debe ser, pero no sé. Dejen si me visitan acá, no sé, pero mayormente lo que han ayudado en apagar a todos los vecinos. Todos los vecinos de acá del barrio. ¿Con baldes, mamá? Con baldes, tengo mangueras con eso, ellos han ayudado en eso. O sea, los bomberos han llegado cuando ya estaban. Casi cuando no. Para todo, hasta la aldea. ¡Gracias!